Terminamos esta marcha, no termina aquí nuestra lucha, nuestra lucha continúa, pero en la marcha de hoy, damos por acabado hoy día, antes de entonar las sagradas notas de nuestra querida ciudad de Arequipa. Por favor, todos fuertes, a la una, a las dos, ya a las tres. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria, a la blanca, a la blanca. A la blanca y heroica ciudad, cuantos siglos formaron historia, de la guardia, de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria, a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Tierra hermosa es estas virtudes, nunca pierdas tu caridad, fe. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria, a la blanca, a la blanca. A la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. ¡Viva la tita! ¡Viva! ¡Viva los pobres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Palmas, compañeros!